Bienvenidos a la más completa información deportiva. El equipo corazón se alista para encarar el partido frente a Real San Andrés por la fecha 13 de la segunda división del fútbol profesional de nuestro país. Compromiso que será una final para Cortulua. Rivaldo Correa, delantero del conjunto turueño, analiza un poco sobre el encuentro del día domingo y también de las fechas que restan del campeonato. Para competir de buena forma y no ceder más puntos en la tabla de posiciones, el equipo ha trabajado con un nivel máximo de exigencia porque Cortulua se ve obligado a ganar el compromiso para asegurar su clasificación a los ocho, afirma el delantero Zamario. Creo que empezamos una semana muy buena, con buenos trabajos. Creo que el grupo está mentalizado en que tenemos que ir a ganar. Eso es lo único que nos sirve. Creo que hemos venido trabajando de la mejor manera y gracias a Dios se vienen dando los resultados. El partido en San Andrés será complicado para la escuadra Centro Valle Caucana, donde el terreno de juego no tiene las mejores condiciones por el césped sintético y la temperatura alta. Al mismo tiempo, Cortulua ya estudió cómo se le debe plantear a un rival que jugará con la necesidad por los dirigidos de Mayer Candelo para lograr un cupo a las finales. Real San Andrés ya está eliminado matemáticamente. No, eso es mentalmente. Creo que este equipo está preparado para jugar en cualquier cancha, en cualquier situación y eso es lo más importante. Sí, claro. Hoy, gracias a Dios, comenzó una semana muy buena. Esperemos seguir así para el fin de semana volver a marcar. ¿Cómo enfrentar a este Real San Andrés? No, sabemos que es un equipo fuerte, pero nosotros vamos a ir con mucha inteligencia a buscar. Este equipo se ha caracterizado por eso, irlo a presionar, a buscar y a marcarles. Un factor fundamental para lograr sumar de a tres puntos en el Erwin O'Neill será el trabajo en equipo y agruparse bien cuando el momento del partido lo amerite. Además de ser ordenados por acompañarse, tendrán contundencia a la hora de disparar al arco rival, aseguró Rivaldo Correa. Gracias. 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 Gracias.